ay 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 vertebrados hoy estamos en un nuevo vídeo de plantas versus zombies 2 en el salvaje oeste en el anterior vídeo ya dije por qué y pues estamos continuando ya vamos por el día porque ya íbamos no me acuerdo pero antes no me acuerdo así que yo creo que con esto vamos más que eso hoy ya no no esto no es que no va que no va no creo que ayer creo que no ha sido una buena una buena estrategia porque no que no va ya vienen del piano venga claro que si tú tocas el piano todo lo que quieras venga matarlo y dos pianos pero tres pianos pero qué es esto venga 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 boom ah bueno ya la última horda igualmente venga matarlo venga matarlo teco y tiraba un bolón que vamos eso era mortal para cualquier ser viviente o inviviente ya vienen con cubos mira la buena noticia es que no vienen con pianos pero ahora vienen con cubos se van turnando se ve utilizamos esto utilizamos esto porque no hay que hacer un nivel tenemos que probar hacer un nivel solo bueno con un girasol obviamente pero y con todo lanzaguisante estaría chulo no pienso no es que esto no va que no va vamos a ver qué hace esto que ya no me acuerdo bueno uf creo que esa que nos han dado nos dieron no nos acaban de dar creo creo que esa dispara más rápido puede ser y dios mío que vale esto A ver qué es esto. Me gusta este mundo bastante, aunque creo que, aunque creo que dije al principio de la serie esta de plantas versus zombies que no me gustaba, pero creo que estoy cambiando de opinión. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Doctor zombie o doctor cerebro o como quieras llamarlo? ¿Sin cortadoras de césped? ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Ja! ¡Qué gracia! ¡Vaya hombre! ¡Gracias! 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 ¡Nooo! ¡Pero dónde te sentaste! ¡Nooo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, noo, no, no! ¡Que me niego! ¡Gracias! 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 Dios, este nivel está yendo fatal, Pero... ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, muerdo! Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner esto aquí y esto aquí. ¡Ah, vale! Ok, ok. Tranquilidad, que todo va perfecto. Y no nos han quitado ningún de esos de para comer. El junco eléctrico. Por aquí vamos a dejar este vídeo. Y pues, adiós. Hasta la próxima. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!